Un círculo de estudios que nos abocamos a este tipo de propuestas, ¿no? Las charlas que realizamos son un libro de Cultivar Identidad y Cultura. Como es costumbre, cada semana hacemos distintas actividades. Y bueno, el día de hoy está volviendo ya después de casi un año un gran expositor, un gran amigo, ¿no? Al cual lo vamos a recibir con un fuerte voto de aplausos. Bueno, muy buenas noches con todos. Es un placer volver acá en Cari, como menciona Ronald, casi después de un año. Casi me siento como el hijo pródigo volviendo después de tantas lunas. Y siempre es bonito reencontrarse con algunos amigos, conocidos que no veía de tiempo, personas muy especiales que he estado conociendo en este último periodo. Y sobre todo para presentarles una de mis más grandes pasiones, que es parte del Museo y Convento de San Francisco de Asís de nuestra ciudad. Un lugar con una pinacoteca espectacular. Más o menos en la exhibición se tiene actualmente como 147, 152 pinturas. Y para el próximo año vamos a tener inclusive muchas más obras en exhibición. Les comento todo esto, pues mi persona labora en este museo, en este convento. Así que a medida que vayamos avanzando con la exposición, también les voy a estar comentando algunas novedades que estamos planeando para el próximo año. Y como ya conversaba con Ronald, nos está quedando muy pendiente una visita en sí. Una cosa quizás es verlo acá por diapositiva, que es dinámico, si al final de cuentas sí. Pero es mucho mejor estar en el mismo lugar, ¿no? Tenerlo frente a frente de la obra y aprender de mejor manera sus detalles. Bueno, arranquemos entonces. Al momento de ingresar al museo, una de las primeras obras, o la primera obra en sí que nos va a recibir, es esta maravillosa labor de Diego Quispetillo. Conocida popularmente como el juicio final. Pero si nos queremos poner un poco más detallosos, lo deberíamos que presentar como las postrimerías del hombre. Para entender el tema de las postrimerías, el primer tema básico es saber de qué se trata las postrimerías o los novísimos. Es esa parte del estudio de la teología en la interpretación con el destino final. Qué es lo que va a pasar al final de los tiempos, en este caso bajo la concepción de la iglesia católica. Y lo cual se va a dividir en la muerte, el paraíso, el purgatorio y el infierno. A simple vista podemos ver que está dividida en tres grandes niveles. La parte superior, lo que es el paraíso como tal. La parte media es el plano terrenal. Y obviamente la base, el infierno como tal. Bueno, para entrar un poco más en detalles, también debemos que recordar que el pintor, en este caso Diego Quispetito, no es que el sacerdote le va a decir, ¿sabes qué? Necesito que me hagas un juicio final y él se reina a todas las escenas. El pintor va a recurrir a las fuentes grabadas, a estas imágenes en blanco y negro impresas que ya venían en las Biblias, Libros de la Vida de los Santos, catálogos especiales o diseños especiales. Y felizmente hemos podido estar encontrando gran parte de este registro y de esa fuente de inspiración. Como podemos ver, el grabado principal es el de Felipe Tomasini de 1606. Es esencialmente la misma pintura, pero en un formato vertical. Diego Quispetito lo va a volver horizontal, más panorámico. Y podemos reconocer a simple vista las similitudes. Jesús, sentado sobre el orbe de la tierra, tal cual. Apoyado en el arco iris, lo cual nos va a recordar la alianza eterna. La Virgen María, acá ya comenzamos a notar diferencias. Acá está arrodillada y acá la vemos sentada. A San Juan Bautizo, primo de Jesús, lo vemos arrodillado y acá sentado. La fuente grabada no quiere decir que el pintor lo va a copiar tal cual. Si no, le va a servir como un buen referente para basarse, para transmitir lo que nos quiere enseñar. En este caso, es el destino final. También, bueno, en este caso, Jesús, en el parado sobre el orbe, con la mano derecha alzada, en símbolo de saludo, bendición, como tratando de dar a entender que este juicio está, bueno, relativamente bastante cerca de nosotros. María, Juan, Bautiza, todos rodeados, acompañados por una corte celestial conformado por santos, santas y mártires de la iglesia. Y también santos fundadores de otras órdenes religiosas. Acá podemos distinguir a Santo Domingo de Guzmán, el clásico hábito blanco y negro. Y acá debería que sea de San Pedro de Nolasco. Pero en todo este grupo también vamos a encontrar a una conocida nuestra. Acá al rincón derecho, de blanco y negro, también va a estar Santa Rosa de Lima. Algo también muy interesante de esta parte es que Diego Quistepito firma esta obra para 1675. Y Santa Rosa de Lima va a estar siendo canonizada para 1671. Es decir, cuatro años antes de la realización de la obra. Entonces, ahí ya comenzamos a notar la importancia de la utilización de la Primera Santa de América para este proceso de evangelización, no sólo como una imagen recurrente de devoción, sino que ya está acá en ese, diríamos, panteón católico, junto a los más grandes santos de la historia de la iglesia. Entonces, se resalta, se realza esa presencia y esa imagen. También seguimos la similitud. San Francisco de Asís, sosteniendo la cruz de la pasión. Sólo que en este caso, Diego Quistepito le aumenta las alas. San Francisco tiene el título de Padre Serápico. Esto se debe, bueno, en la escala angelical tenemos que saber también que se divide en nueve niveles, en tres triadas, siendo los ángeles los más cercanos a nosotros y los serafines los más cercanos a Dios. Bueno, San Francisco en su juventud, resumiendo un poquito su vida, diríamos, ¿no? Fue como cualquiera de nosotros. Le gustaba salir, estar con sus amigos, sus amigas, fiestas, todo lo normal. Pero recién en ese plazo de sus 22 a sus 24 años de edad es que tiene toda esa conversión de vida. Y al abrazar la vida religiosa, se siente muy avergonzado de todos sus lujos. Se comienza a castigar de sobremanera y pedía, pues, ¿no?, acompañar a Jesús en ese dolor de la cruz. Tanto así que, según las crónicas franciscanas, Jesús se le manifiesta hasta en dos ocasiones como un serafín, un ser de seis alas, y en uno de esos encuentros le transmite los estignos. Es por ese amor incondicional, superlativo, es que a San Francisco se le da ese ritmo. Está ahí, al ladito de Dios, como un serafín más. Y, bueno, también está acompañado los tres primeros ángeles, a la derecha y a la izquierda, con símbolos de la pasión. Acá tenemos la columna, el paño de la Verónica, la caña, el clavo y el martillo, las escaleras, y los ángeles que están alrededor, más cumplen la función como un coro celestial. Bueno, la parte media, el plano terrenal. Acá hay muchos detalles que, en verdad, nos importan. En la parte media, saliendo de un rompimiento de gloria, los rompimientos de gloria van a tratar de ser la representación terrenal de algo divino. Si veríamos la serie de la vida de San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, o San Pedro de Honolás, o tantas otras pinturas como en la catedral, donde el santo está en oración, ya sea la Virgen María, el mismo Jesús, se les representa alrededor de unas nubes. Es eso, esa interpretación de algo divino, algo superior, en este plano terrenal. A eso nos referimos cuando mencionamos rompimiento de gloria. Bueno, San Miguel Arcángel, con la espada de fuego en la mano, derrotando al demonio que tiene a sus pies. Y en su mano izquierda, bueno, aquí en la imagen no se nota mucho, en el grabado sí se nota, que lleva una balanza. Y en esa balanza se estaría pesando el alma de una persona. Y dependiendo como haya sido su vida, si fue una vida de bien, el nombre debería estar inscrito acá, en el libro de la vida. Pero si fue una vida llena de excesos y pecados, estaría en el libro que sostiene ese demonio. También, acá abajo, estaría esta parte de la Biblia que menciona que los muertos se levantan de sus tumbas, precisamente para afrontar esta parte de su juicio. Algo que también resalta mucho acá, que llama mucho la atención, es que la iglesia católica en sí solo nos reconoce a tres arcángeles dentro del canon, dentro del oficial. A Miguel, a Gabriel y a Rafael. Pero el personaje que tenemos acá, por iconografía, también con espada de fuego, podría ser muy posiblemente Uriel. Uriel ya no está dentro del canon. Y lo cual no nos debería que sorprender. Si vemos con detenimiento muchas pinturas en muchos de nuestros conventos, hay algunas escenas que sí están inspiradas en libros apócritos. Pero es un detallito que no quería dejar de pasar por algo. Bueno, precisamente es este arcángel, o este ángel, con espada de fuego, que está expulsando a todos los condenados al infierno. Y ya los demonios se comienzan a disfrutar de las almas de estas personas, que comienzan a atravesar con trinches. No se ve mucho, pero acá atrás está la muerte con una guadaña, y la frase que dice acá, la muerte fecundará sus almas. Todo lo contrario ocurre en este otro extremo, donde los ángeles, sobre todo los que estoy apuntando, llevan instrumentos musicales. Van recibiendo estas almas para que asciendan a través de esta torre, para que así puedan llegar al paraíso. En la parte superior de la torre estarían San Pedro y San Pablo. Pero bueno, acá en la foto no sale todo. Acá debería que estar el purgatorio, representado en una cueva. Y bueno, acá hay un papa, un cardenal y un fraile. Pero detrás del papa hay un inca. El inca es recontra fácil de reconocerlo por el símbolo de la mascaipacha que lleva en la cabeza, la burla de la realeza roja. Pero también en el periodo inca, la mascaipacha sí va a ser utilizada como el símbolo del zapaquinka, del inca gobernante. Ya dentro del periodo virreinal se va a popularizar dentro de un grupo mucho más amplio. Ya no va a ser de un uso exclusivo, ya si no se utiliza para distinguir a todo un grupo en común. Es de ahí que sale la teoría de los investigadores bolivianos, Teresa Guister y su esposo José de Mesa, que posulan esa hipótesis de que ese inca en el purgatorio sea muy posiblemente el autorretrato del pintor, Diego Quistetito. Y aquí se basan, uno, al rasgo físico, y dos, por decir, digamos que esta es la pintura, acá atrás está el inca, y detrás hay ese portón, y justo en la parte media de abajo hacia arriba, dice Diego Quistetito, y arriba año 1675. Así que por eso acercaría a plantearme esa hipótesis. Pero si revisamos otro planteamiento, en este caso de un investigador cusqueño, como Teófilo Benavente, él menciona que puede que sí, pero él sí inclina más a ese personaje acá arrodillado, como el posible autorretrato del pintor. También el rasgo físico, nariz más aquilén, y también el corte del cabello muy distinto, y que no se repite en ningún otro personaje en toda la obra. Y la parte del infierno, lo que a muchos les llama la atención, y obviamente por el tema de las escenas bastante crudas. Como ya vamos a ver en las siguientes diapositivas, muchos colegas lo han tratado de relacionar a la Divina Comedia de Dante, pero sí se parece en el fondo, es decir, en lo que nos quiere transmitir, mas no en la forma. Son cosas muy distintas lo que está en la Divina Comedia y lo que está representado acá. Por ejemplo, acá hay algunos demonios sujetando los pies de unas personas y los hunden como en la lava hirviendo. Esto estaría relacionado al castigo de la soberbia. Luego tendríamos el castigo a la lujuria, donde, bueno, no sale en la imagen, pero acá hay un demonio que le está arrancando los genitales a este personaje. Y el de acá sería el castigo de la mujer adulta, un demonio que está a punto de golpearla con un mazo con púas. La parte media nos hace mención o referencia al castigo de la avaricia. Hay algunos textos que mencionan que las monedas de oro y de plata se van a cubrir y se van a entregar como bebida. Acá estaría el castigo a la pereza, a un personaje que está siendo raspado, tomando una cama metálica con surcos. Y esta de la rueda es bastante importante. No hace mención a un pecado en específico, sino hace referencia a esas pequeñas acciones malas que uno sabe que están mal, pero igual las repite una y otra y otra vez, como un círculo vicioso de donde se van a entender los otros vicios y las otras tentaciones. El siguiente castigo es el más irónico de todos, y quizás ahí yo me vaya a ver o quizás nos encontremos algunos por acá. Es el de la gula. La gula no es como comúnmente pensamos que solo se refiere al exceso de comida, lo cual sí reconozco. Felizmente ya nos vamos a confesar después de todo eso. Pero también la gula hace referencia al mismo desperdicio de la comida. Este de acá abajo, aún me queda la duda, he visto una pintura en provincias altas de este personaje en la misma posición, como amarrado, casi como un pollo al abrazo acá. Pero acá no tiene nada. Pero en esa pintura en provincias altas tiene dados, lo cual no sería referencia al tema de la apuesta. Y también vemos este demonio con alas, una especie de pala, que lanza a todo ese grupo de personas a las fauces de esta gran criatura conocida como Leviatán, las cuartas al infierno. Pero en ese grupo, el que está apuntando es un obispo, detrás de él hay un cardenal, perdón, un rey. Detrás del rey hay un cardenal, ahí sí. Y detrás de ello, cuando concretemos esta idea de poder visitar el municipio, atrás hay también otro inca y posiblemente una colla. También lleva el inca el tema de la masca y pacha y la persona que la acompaña tiene una luna en cuarto o tres siempre. Así que también la foto sí está más colorida. Cuando estamos en el lugar es un poco más opaco y no se nota mucho ese deporte. Y vamos notando, ¿no? El tema de los demonios sujetando el pie de la persona, hundiéndolo al alado invierno. El tema del caldeo, que acá está. Bueno, obviamente este Leviatán es muy distinto al estilizado que tenemos por este lado. Pero no es la única puente grabada que se va a utilizar como inspiración. Pero antes de ir a eso, las referencias de la Divina Comedia. ¿Qué es lo que nos menciona Dante? En el infierno, canto sexto, tercer círculo en los flotones. Era el tercer círculo, el de la lluvia eterna. Maldecida, fría y densa, grueso, granizo y agua sucia y nieve descienden por el aire tenebroso. Eso es lo que nos menciona y de cómo es el castigo en el infierno para los flotones. Muy distinto a la representación de la pintura. Así que la esencia del miedo, del terror, del sufrimiento del tema es ahí. Pero la forma vemos que es completamente distinta. También, es recién donde en el libro del Purgatorio se mencionan recién a los siete pecados capitales. Canto veintitrés, sexto círculo, la gula. Toda esa gente que llorando canta por seguir a la gula sin medida, santa se vuelve acá con sed y hambre. De comer y beber nos da el deseo, el olor de la fruta y del rocío que se extiende por sobre su follaje. Más o menos la idea gráfica es que las personas ahí están como encadenadas y el alimento está frente a ellos. Meramente, nada que ver con la forma de la representación de la pintura. Esta es también una investigación relativamente reciente de 2017 del holandés Dan Van Hes. Que él encuentra esta correlación con este grabado de Jerónimo Bosch. A quien más conocemos popularmente como el Bosco. Todo lo que está enmarcado en los rectángulos amarillos son todas las correlaciones, todas las similitudes que tenemos con la pintura de Diego Quispetino. Por ejemplo, algunas de ellas. Bueno, no sale tanto. La idea de la torre, los personajes subiendo por las escaleras, el enfrentamiento y el castigo que está en este sector. Bueno, comparando con la pintura mural de Taler Escalante de Templo de Guaro, estas deberían que ser hostias. Es decir, utilizar, curar el nombre de Dios en vano. Ahí se nota la similitud, claramente. Este demonio que me encanta en forma de sapo, estilizado. El tema del castigo de la agula, como ya les mencionaba, siendo cocinados en calderos. Si se ve el detalle de este personaje con este tipo de sombrero con dos cuernitos, este personaje también lo tiene. El tema de la avaricia, que le están metiendo el líquido por un embudo, es tal cual. Así que de ahí vemos esa inspiración también. Y este es un emparatimiento espectacular con el juicio final de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina. En este caso, este debería que sea el caronte, y acá lo vemos adecuado como un demonio, con alas y una pala. La expresión de este personaje es tal cual al que tenemos por acá. Ahí, bueno, acá sí se ve. Este es el inca, se nota el tema de la masquipacha carribita. Y este otro personaje con la luna. También este personaje siendo lanzado hacia este sector, se nota la similitud. Y también, gracias al acercamiento, algo que a veces pasamos por alto, es esa cualidad, el detalle, casi la perfección anatómica de los personajes. Bueno, pasando a la siguiente obra. Este es un orgullo que todos deberíamos tener, la cual es considerada al día de hoy como la pintura virreinal más grande de Sudamérica. Aunque estamos en debate con nuestros amigos mexicanos, hay algunos visitantes que nos dicen que en México sí hay un lienzo más grande que este, pero otros nos dicen que no, que el nuestro es mucho más grande. Así que estamos tratando de corroborar todo eso y para poder decir que esta sí sería la pintura virreinal más grande de América. El título de esta obra es un poco largo, pero va acorde al tamaño de la obra. Es el epílogo de toda la orden de nuestro seráfico padre, San Francisco de Asís. O ya para los amigos en confianza, el árbol genealógico de la orden franciscana. Un árbol genealógico, pero en el sentido espiritual. Bueno, ya que obviamente estas personas no están ligadas por lazos de sangre, sino que están ligadas por un principio franciscano, la hermandad. Es por ello que San Francisco aparece en la base, como ese tronco del cual se va a originar toda esa gran familia. Es un ejemplo de vida. En la segunda y tercera rama, franciscanos también, con altos cargos dentro de la iglesia, que van a destacar, como los cardenales, obispos, y acá en la parte central, seis papas. De la cuarta a la novena rama es un grupo muy variado, pero esencialmente son miembros de la realeza. Reyes, reinas, duques, condes, princesas, de todo. La décima rama se distingue por la gran cantidad de monjas. Y acá en medio está Santa Clara de Asís, llevando la custodia, y también sus primeras hermanas. Las dos últimas ramas vendrían a ser subramas franciscanas. Acá estarían los hermanos capuchinos, descalzos y de la recoleta. Y vemos el emparajeamiento con el grabado de Peter de York. Este grabado es también inicios del siglo XVII. Y la similitud está ahí. Hay ligeros cambios, como el cambio de la posición de los carteles informativos. También ahorita les voy a mostrar los cambios sustanciales. Acá en las esquinas superiores, dos escudos franciscanos, decorados también con seis alas, el tema de los serafines. Este tiene los cinco estigmas que recibió Francisco, es decir, las heridas de la cruz. Dos en las manos, dos en los pies, y el corte de la lanza en el pecho, en el lado derecho. Y bueno, acá no se ve, pero es el brazo desnudo de Jesús, junto al brazo de Francisco, unidos por el símbolo de la cruz. ¿Necesito una pregunta? Sí, disculpe tu interrumpo. No sé. Me gustaría, me gustó cómo es que los franciscanos nacen, o sea, no te vi una gran influencia en la cultura latinoamericana, claro, española también y peruana. Un rey franciscano que haya dejado trascendencia. Y un representante franciscano actualmente, que tenga mucha influencia en el Perú, tal vez, no hay datos normales acá, ¿no? Un rey franciscano a través de mi historia que ha dejado huella. Un rey franciscano que actualmente esté dejando huella, marca, ¿no? Que nos esté influenciando bastante en el Perú. Gracias por la respuesta. Claro. Justamente en la primera parte de tu pregunta, la respuesta está en otra pintura, que también es de un buen tamaño, no voy a hacer spoiler con eso entonces. Franciscano que actualmente, franciscano, franciscano no es, pero sí tiene base, sería el Papa Francisco. Tiene una base de su franciscanismo, en el franciscanismo, perdón, aunque es jesuita. Pero se nota mucho en la influencia que ha tenido en su relación temprana con los franciscanos. De ahí, no solo el nombre, por ejemplo, en el año 2015 el Papa Francisco publica la encíclica o la carta Laudato Si, alabado sea Señor, que está inspirada en el Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís. En el Cántico de las Criaturas, San Francisco agradece a Dios por todo lo de la creación. Le agradezco, Señor, por el hermano Sol, la hermana Luna, el hermano Viento, el hermano Fuego, las hermanas Las Estrellas, la hermana La Madre Tierra. Y también agradece por la hermana Muerte, de la cual nadie se va a salvar. Bueno, el Papa Francisco toma eso como inspiración y en esa encíclica, en esa carta, llama a todos, a todas las personas de buena voluntad. No solo a los católicos, llama a todos, que nos hagamos de lado nuestras diferencias ideológicas, políticas, religiosas, de lo que sea, para hacernos cargo del cuidado de nuestra casa común, de la hermana La Madre Tierra. Y lo cual, seguramente ya varios la han relacionado con la parte de esa religiosidad andina, ¿verdad? El tema de la Pachamama, la hermana La Madre Tierra, Taita Inti, el hermano Sol. Es por eso que Huamán Poma de Viala menciona, que de las órdenes religiosas, los que tuvieron un mayor acercamiento y aceptación, rápidamente fueron los franciscanos. En el Perú, bueno, no, ahorita, más que todo he escuchado que por, en las misiones, en la selva, están haciendo bastante trabajo, pero también, pues, no, no es que las cosas que se van a hacer las van a estar publicando siempre, es como que hacemos el trabajo y es a nuestra conciencia, no es necesario estar divulgándolo, hay veces. Bueno, la primera diferencia, y con lo que he discutido con algunos ponentes que ya han pasado por acá, es la coronación del árbol. Cuando uno ve a la Virgen María acá arriba, a la izquierda, a primera vista, María Auxiliadora. Pero María Auxiliadora es patrona de los salesianos, y los salesianos ya somos del siglo XIX, con Don Bosco. Acá además le faltaría el centro. El cartelito de acá abajo resume todo lo que les acabo de decir de la distribución de los personajes. Y el cartelito menciona que es la Inmaculada Concepción. Pero normalmente la Inmaculada Concepción no lleva el niño, normalmente tampoco lleva la luna, cosa que en el grabado, ahora sí acá, bueno, acá sí está con la luna, sí, no hay los angelitos alrededor. Pero la diferencia, la posición de oración y el niño. Esto quizás haya sido criterio propio del pintor, que me he estado olvidando decirles, Juan Espinosa de los Monteros. Pero a título personal, yo me animo a decir que debería que sea Santa María de los Ángeles. Y acá les he traído un par de referencias. La Basílica de Santa María de los Ángeles de la Porciúncula, encierra una venerable iglesia de la Porciúncula, lugar de vida evangélica y fraterna, donde Francisco y su primera generación franciscana, dan lugar al santo que Francisco, en la tarde del 3 de octubre de 1226, menciona. Cumplidos en él todos los misterios de Cristo, acogió a la hermana muerte, cantando. El templo dedicado a la reina de los ángeles y dama pobre, de la Porciúncula, que dio maternalmente a Francisco y a los hermanos desde la naciente comunidad. Cuando Francisco funda formalmente la orden, en 1208, se reúne con sus primeros doce hermanos y da inicio a su congregación en esa capilla, a la de Santa María de los Ángeles, que va a ser la primera patrona de la orden. Acá está la Porciúncula, recibió al santo a sus primeros seguidores, y fundó la orden de los hermanos menores, el título formal de los franciscanos. Y en 1211, con la pestición de Santa Clara, fundó también aquí la orden de las damas pobres. Aquí celebró el santo los primeros capítulos, reuniones generales de los frailes, que todavía se mantienen al día de hoy. Y desde la Porciúncula envió a sus seguidores como misioneros de paz, a los hombres de toda la tierra. En la Porciúncula, Cristo se le apareció a Francisco y le concedió por intercesión de María la Extraordinaria Indulgencia del Perdón de Asís, 1216. La estructura que vemos acá es Asís, Italia, Santa María de los Ángeles. Pero ¿cuál es la capilla? La Porciúncula en sí. Dentro de esta basílica está este cuartito, que debe que sea del tamaño del local. Según cuenta la tradición franciscana, una noche Francisco sale al monte, se dispone a castigarse, se quita el hábito y se iba a lanzar a las rosas para ser castigado por las espinas. En ese momento se le aparecen los ángeles y le mencionan que el mismísimo Jesús está mandando a llamar por él. Francisco se cambia. Bueno, en esa época no había toda esta estructura, esta capillita es del año 1200. Entra Francisco y en la parte de lo que sería el retablo mayor, ve al mismísimo Jesús y detrás de Jesús sale a Virgen María. Y Jesús le agradece a Francisco por toda su labor y le ofrece, ¿no? ¿Qué cosa quieres que yo haga por ti? ¿Cómo quieres que te beneficie? Francisco no lo piensa mucho y le pide que todo aquel que entre a este lugar, inmediatamente se le anulen, se le perdonen todos sus pecados. Ahí Jesús como que se da cuenta, ¿no? Que ha metido la pata, que es mucho lo que Francisco le está pidiendo. Pero sabe que su mamá está atrás, es como nosotros. Cuando a veces decimos algo y sabemos que mamá nos está viendo, no hay forma de retractarse. Así que Jesús le dice a Francisco, anda a descansar, ve tranquilo, mañana viaja, eso sí, no me acuerdo ahorita el nombre del otro pueblo, y te vas a encontrar con el Papa. Cuéntale todo lo que has visto ahora y él te va a favorecer. Bueno, Francisco muy obediente siempre, se va a descansar, se prepara el día siguiente, viaja, se encuentra con el Papa por el tiempo de que sea Honorio III, si no es, claro, Honorio III. Le cuento a todo lo que había pasado la noche anterior y Honorio le da esa concesión, el perdón de Asís. Pero no era exactamente que ibas y se te perdonaban, sino ya que tenías que escuchar la misa, confesarte, acumular y alguna acción debía. Actualmente este perdón de Asís, esta bula papal, aplica para todos los templos franciscanos del mundo. Y también hay una tradición gastronómica, eso es como, diríamos, un paralelo al buchero, es una sopa también con vegetales. Lamentablemente acá en Cusco se estaba perdiendo la tradición, pero este año se hizo ese plato, llamado la porcíncula, en el templo de la Recoleta. Así que el próximo año, esto es agosto, el próximo año sí, vamos a la Recoleta y, bueno, nos borramos todos nuestros pecados, comenzamos desde el focacilón, ahí la parchamos con un cuchillo, con un cuchillo. Bueno, otra diferencia, el tema de la base, el tronco. Acá vemos a San Francisco apoyándose, abrazando el tronco, en cambio en la pintura, Francisco es el tronco de donde se da el origen de todo. Y bueno, se trata de composiciones, y bueno, hablando de árboles genealógicos, bueno, aquí en Cusco te da otro, la oliva mercedaria, se tratan de composiciones cuyos numerosos personajes se distribuyen sobre las ramas del árbol espiritual, lo que les mencionaba al inicio, cuyo tronco parte comúnmente de la figura del santo fundador. Las ramas que salen del tronco, a la derecha e izquierda, guardan simetría axial. Y esto está relacionado, es una adecuación originalmente del árbol de Gesé. ¿Qué es el árbol de Gesé? Es una representación genealógica humana divina de Cristo, basada en una profecía del profeta Isaías, valga la redundancia, expresada en los misterios de la encarnación, nacimiento de Cristo, como cumplimiento de la profecía mesiánica de su venida a la carne y en el espíritu. Antes de que se me vaya, acá abajito a los pies de San Francisco está la firma del autor, que menciona Juan de Espinosa de los Monteros, año de 1655. Pero cuando uno va y ve la pintura y ve la firma de cerquita, parece que ese 55 parece un 99. Es parte de la tipografía de la época. En este cartel hay dos fechas que aparecen, si fueran nueve, serían 1590 y tantos, y también hay como un 1986, lo cual no tendría mucho sentido. Así que es parte de la tipografía, también es algo que hemos estado viendo en los libros de la biblioteca, que en el siglo XVII, hay veces, no siempre, hay veces, el 5 parece un 9. Esta es otra de las obras más importantes que tenemos en todo el convento, La Última Cena. Y esta pintura está atribuida al padre jesuita Diego de la Puente. Diego de la Puente vendría a ser natural de Países Bajos. Es realmente importante ya que él viene en reemplazo de Bernardo Vitti. Cuando fallece este otro jesuita, Bernardo Vitti, la compañía de Jesús pide a su sede en Europa que le manden otro religioso con sus mismas características, para que sigan con este proceso de evangelización a través del arte de la pintura. En este caso, el primer emparejamiento que hemos podido encontrar es con este grabado de Christine Van Derpys, 1594. Vemos el tema de su cortinaje, también el candelabro, la cimilitud. Bueno, acá hay un perro nada más, y acá vamos a encontrar tres, inclusive. La imagen del perro normalmente está relacionada, normalmente, no siempre, hay algunas excepciones, pero normalmente está relacionada a temas de lealtad y obediencia. También en la Biblia hay un par de pasajes, y me corriges, por favor. Hay un momento donde una señora le pide ayuda a Jesús para que le ayude a curar a su hija enferma, pero como que Jesús no le escucha mucho al inicio, y a esta señora le menciona que hasta los perros necesitan comer de la mano de su amo. Va por ahí, ¿verdad? Y de las migajas que caen de la mesa de sus amigos. Exacto. Por ahí, muchas gracias. Antes de que se mueve, este tema. Acá vemos a un niño sirviendo la bebida de los apóstoles, y acá vemos a otros tres jóvenes. No es la misma posición, pero vemos el tema de la similitud. Aunque, bueno, en este caso Jesús y sus apóstoles se están vistiendo túnicas, la moda de su época. En cambio, estos tres jóvenes de acá están llevando ropa del siglo XVII, lo cual nos llevaría a pensar e intuir qué deberían que ser los hijos de los donantes. Este es un grabado de Albert Dürer, o Dürero, como lo conocemos mejor. A Judas, la posición, pensante, meditabundo, quizás cuestionándose sobre lo que va a ser, pero acá se le aumenta a otros atributos. Acá vemos un demonio que le está jalando las vestiduras, la tentación, la bolsita en el costado, las monedas. Es el único personaje que sujeta un cuchillo con la mano. Normalmente, ¿qué nos dicen cuando uno se sueña con un cuchillo? La presión. La presión, ¿no? Y, bueno, nuevamente, la posición meditabundo. Ah, también, la posición de Juan Evangelista en los brazos de Jesús. Bueno, solo que en este caso está al otro lado. Y también este es un grabado de Jan Sadeler, inicio del siglo XVII, donde en el grabado de Jan Sadeler, este personaje también es Judas. Acá vemos el detalle, el cuchillo, apuntando a la parte central de la mesa, donde estaría Jesús, la traición. Solo que acá el pintor lo va a adecuar y lo va a convertir en San Bartolomé. La posición, el brazo, la mirada fija, es tal cual. Bueno, en la foto no me salió la posición de los pies, pero es idéntico tal cual. Algo curioso que pasa con este San Bartolomé es que cuando uno camina frente a él y le ve fijamente a los ojos, de derecha, izquierda, izquierda, derecha, se siente que te sigue con la mirada. Tal cual como podemos ver en la catedral, cuando volvemos a la Virgen del Perdón, a la Rosa Mística, ella también nos sigue de un lado al otro. Y acá podemos ver a los dos Judas. Este es el Judas de Durero y el Judas de Jan Sadeler. Ah, también, normalmente cuando ven la pintura y nos dicen ¿qué es lo que está en el plato central? Casi siempre los turistas nos dicen que se ve como un mono, un perro, un feto, un demonio, un híbrido y hasta a las personas que les gustan las películas de Harry Potter nos dicen que se parecen a Dobby. Lo cual sería un diverso interesante, pero sabemos que no es. Lo que está acá, según lo que nos indican las reglas de la pintura, debería que ser un cordero de chaga, un cordero tierno, no mayor a entre 40 a 45 días de nacido, lo cual sí va a tener mucho sentido, ya que está relacionado dentro de la tradición hebrea judía, temas de sacrificios, pero también nos va a enfatizar mucho lo que menciona San Juan Bautista, cuando conoce a su primo Jesús. Ese es el cordero que quita el pecado del mundo. Es decir, se nos está metiendo con mucho punche, le está metiendo mucha énfasis al sacrificio que va a realizar Jesús en Semana Santa. Pero también, cuando uno se acerca a la pintura y ve con detenimiento este detallito de la patita delantera del cordero, su pesumita se pierde. No se ve la patita, no se ve la pesumita. Más se confunde como si fuera el difuminado para hacer el brillo del plato metálico. Lo cual nos hace suponer que quizás después del terremoto de 1950 se le haya hecho una intervención algo más a Mateo y que haya desfigurado también al gorderito y por eso que se vea tan extraño. Pero como vemos aquí, el grabado sí es tal cual. Ahí sí se notan mucho más las facciones, pero también la inspiración. También cuando fue en 2018, cuando pude ayudar en parte de la intervención de la biblioteca, ahí ojeando, también vimos un grabado de una última cena. Sería aproximadamente como 5 por 5 centímetros. Y lo que había en el plato, pues entreparecía un perro por las facciones. Obviamente no va a ser un perro, va a ser un cordero extinsado adecuado a la forma y al espacio. Y bueno, acá sí voy a responder la pregunta que me hacían acerca de algún rey franciscano. Esta gran obra que tenemos acá viene a ser el Jardín de María. Aunque, bueno, un nombre más extenso y más técnico sería la victoriosa Virgen María, Madre de Dios. Esta pintura forma parte de la propaganda franciscana dentro de la defensa de la limpia, la pura concepción de María. Era un problema que se arrastró mucho dentro de la iglesia sobre el origen de María. Una de las opciones más populares, estamos hablando del siglo XI, XII, XIII, era que María había sido concebida como cualquier persona. Y es decir, ella herede el pecado original. Pero que antes de nacer, Dios le borra esa mancha para que sí, sí pueda ser la madre de Jesús. Y la otra postura que los franciscanos adoptan como propia es que no, que desde un inicio, Dios ya va a separar el alma de María y la va a mantener pura, la va a mantener limpia para que pueda ser la madre de Jesús. Bueno, eso ya entra dentro del debate teológico que no es el tema de esta noche. Bueno, vemos a la Virgen María, posición orante, coronada con dos estrellas, parada sobre la luna, también en la estrella, y detrás de ella el gran jardín que está dividido en 24 pequeños jardines. Dentro de cada uno de ellos hay diferentes símbolos. Y estos símbolos están inspirados en la Biblia, precisamente en el libro del Cantar de los Cantares, alegorías que van a ser adaptadas y tomadas para realizar el estado de gracia de María. Hay algunos símbolos que sí tienen mucho sentido, que podemos correlacionar muy rápidamente, ya sea por la tradición. La paloma blanca, Espíritu Santo, la Fuente de Gracia, por acá arriba está el espejo, pero hay otros símbolos que sí suenan, o se ven un poquito más rebuscaditos, que tienen un trasfondo más grande. El Fénix, por ejemplo, como que a primera vista, ¿no? María, pureza, Fénix, por donde va. No se va a notar mucho, pero por acá atrás está la Arca de la Alianza, la Arca, es un tema netamente, pues no es apropaganda teológica adaptada a la iconografía. Y bueno, detrás está Jesús, ya se muerto, y de sus heridas brota una gran cantidad de sangre, con la cual está purificando, reafirma la gracia de María. Ah, antes de que se me olvide, acá hay uno, dos, ¿dónde están los otros dos? Pero son cuatro bracitos que aparecen con plumas. Hacen mención a los franciscanos que van a adoptar esta defensa, como, por ejemplo, Dumse Scott, que es uno de los mayores defensores de este dogma de la limpia, pura concepción de la Virgen María. Tanto así, que él tiene un debate en la Universidad de la Sorbonne, en París, contra los dominicos, y se dice que se fue a orar, le pidió inspiración a la Virgen, revisó la Biblia un par de veces, y le bajó todas las tesis de los dominicos, que no estaban a favor de la postura que habían adoptado los franciscanos. Es algo anecdótico, que San Francisco y Santo Domingo de Guzmán se conocieron, fueron muy buenos amigos, se habrán visto tres, cuatro veces en la vida, pero eso fue suficiente para que sus órdenes inicien en paralelo y sean consideradas órdenes hermanas. Estamos hablando de 1210, 1220, como promedio. Unos 80 años después, se van, como buenos hermanos, se van peleando por temas dogmáticos. Y, bueno, el día de hoy ya sabemos, La Iglesia Católica Provestadogna de la Inmaculada Concepción de María el 8 de diciembre de 1854. Pero igual, cuando los franciscanos y los dominicos se reúnen, igual se siguen sacando cositas en cara. Por ejemplo, hoy en día, más que todo, se pelean por el tema turístico. Así como aquel Coricancha administró por los dominicos adquiere una gran cantidad de visitantes, es la otra cara de la moneda en vivo. San Francisco de allá refiere más visitantes que en Santo Domingo allá. Así que es una relación bastante curiosa cuando uno va tratando con los religiosos. Bueno, el jardín está resguardado por tres, cinco ángeles, también llevan los símbolos de la pasión, y al lado derecho están las tres órdenes franciscanas. Acá está en letra blanca primer ordo, segundo ordo y tercer ordo. La primera orden, la orden de los frailes menores, es decir, los sacerdotes franciscanos. La segunda orden, las damas pobres, o como las conocemos popularmente, las monjas de Santa Clara. La tercera orden, la orden seglar de penitencia, la cual está conformada por los laicos, es decir, personas civiles, como cualquiera de nosotros podría ser. No se nota por el brillo, pero son sobre todo las monjitas las que llevan arcos, lanzas, flechas, y en sí, todos, todos están peleando, todos están defendiendo, el jardín, la pureza de María, del gran demonio de siete cabezas que se ve en la parte más oscura. Esta criatura está mencionada en el libro del Apocalipsis en el capítulo 12. Debajo del demonio se ven algunos personajes conturbantes, lo cual, bueno, era una forma común en esas épocas de representar a los enemigos de la iglesia como si fueran moros. Por ejemplo, si vamos a la compañía de Jesús, entrando nada más a la mano izquierda, la primera pintura es la victoria de San Ignacio de Loyolro. Está San Ignacio parado sobre nueve moros y en sus turbantes están los nombres de Calvino, Pelayo, Calvino y otros. Así que, por ahí podemos sacar esa conclusión que son personas que escribieron en contra del estado puro de María. Acá abajito, una pareja desnuda, Adán y Eva. Y Eva está sujetando algo en la mano. ¿Alguien se anima a adivinar qué cosa debe que está llevando Eva? ¿Ves? ¡Gracias!